Buenas tardes, hoy es sábado 6 de julio y estamos en un momento muy especial, un momento muy memorable. Se trata de la conclusión del Seminario de Dirección General y de las prácticas profesionales supervisadas que se cursan conjuntamente, en este caso con el Seminario de Dirección General, en Económicas Lomas. Más de la mitad del curso se gradúa con este seminario más la práctica profesional y un tercio del curso, si Dios quiere, estará finalizando su carrera en el mes de diciembre, segundo cuatrimestre. Los que menos tiempo transcurrieron en la facultad, 5 años y medio, y hay personas que están entre 8 y 9 años, con lo cual han vivido muchísimo y esta casa, si no es la segunda, es la primera para algunos, porque no sé dónde pasan más tiempo. Pero bueno, vamos a dejar un testimonio de cómo fue la experiencia Lomas para cada uno de ellos. Así que vamos a comenzar. Jessica. Bueno, son muchos años, a través de la facultad, me llevo muy bien los recuerdos, pero los últimos años creo que fueron más lo que me llevo, porque aprendí mucho. El trabajo de cifo en muchísimos años no lo sabía, lo pensé hablar a través de lo que fue el marketing, lo cual me llevo muchísimos recuerdos, valores y grandes personas sobre todo. Muchas gracias, Susana. La universidad para mí es mi segundo hogar, me siento cómoda y la voy a extrañar muchísimo. Prácticamente la vida mía y de mis hijas transcurrió acá. He aprendido muchísimo, sobre todo estos últimos años, muchísimas habilidades mías que no conocía, que por hoy conozco, y he conocido muchísimas personas que la verdad que valoro muchísimo, y grandes, grandes personas. Gracias. Luisana. Hola, bueno, una gran experiencia verdaderamente. Afrontamos muchas situaciones buenas, pero también estresantes, que bueno, como equipo lo supimos superar en estos últimos tiempos, y que esto nos hizo cada vez más fuertes a cada uno de nosotros. Sebastián. Bueno, fueron muchos años de perseverancia, ser constante, y bueno, la verdad que tuve la suerte de poder confirmar que estuve bien con la carrera elegida, y me llevo muchos recuerdos de mucha gente linda. Ignacio. Bueno, cuando ayer me inscribí en la facultad, pensé que iba a ser como hacer dos veces secundario, pero me llevó el doble de tiempo del que había presupuestado, pero en principio el objetivo era tener un título y un trabajo, pero a medida que abordé la carrera, fui teniendo muchos conocidos, muchos amigos, fui aprendiendo muchas cosas, tuve mi primera experiencia laboral, varias experiencias laborales, me pude formar, y lo más importante es que esta facultad me cambió de forma de pensar. Y antes pensé en tener un título y un trabajo, y hoy pienso, si bien también en tener el título, en tener proyectos personales. Muchas gracias, Leonardo. Es una experiencia muy linda que considero que todos o la gran mayoría tendría que tener la posibilidad de poder hacerlo, que te da muchas herramientas, que te abre la cabeza muchísimo, y que te ayuda a conocer mucha gente con la escuela y después termina siendo amigos, grandes amigos. Muchas gracias. Mariana. Bueno, yo me llevo un gran valor de estos años de facultad, que es el conocimiento. Y eso nadie te lo saca y te lo llevas para toda la vida y te abre enormes puertas, porque esta facultad realmente, la exigencia que tiene, el nivel académico es buenísimo, y especialmente las materias de marketing y dirección. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo me llevo una experiencia extraordinaria, aprendí muchísimo, aprendí conocimientos realmente interesantes y que sé que me van a servir para todo mi desarrollo profesional, pero lo que más me llevo es el trabajo en equipo que pude desarrollar en este lugar, y también las personas extraordinarias, de que realmente lo que son las relaciones entre personas y cómo uno crece, más allá de los conocimientos que se puede adquirir. Camila. La verdad que me siento orgullosa y muy agradecida con la universidad. Es mi segunda casa. Siento que en parte también me formó como persona, me hizo conocer gente maravillosa y profesionalmente me brindó las herramientas necesarias para poder afrontar lo que es el mundo laboral. Sole. Bueno, en lo personal siempre consideré esta etapa como la mejor de mi vida hasta ahora, en la que conocí un montón de gente hermosa y aprendí un montón de habilidades que desde su principio no habría aprendido por este lugar y bueno, lo agradezco mucho y le tendré siempre en el recuerdo. Fabrina. Bueno, fue una experiencia muy intensa, fueron muchos años y es muy gratificante poder llegar a esta instancia y decir, lo pude, lo logré y conocí gente maravillosa que siempre me estuvo ayudando y es lo que más me llevo de la facultad. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, a minutos de dejar de ser alumno para pasar a ser embajador, lo que sí me gustaría transmitir es el orgullo por mi casa de estudio porque considero que es una casa diversa y eso hace a la riqueza que te transmite tanto personal como profesionalmente y de la mano de eso la cantidad de personas increíbles que conocí en este tiempo y que hoy en día me lo llevo como parte de mi vida. Elani. Bueno, mi especial agradecimiento a esta facultad que no solo me brindó conocimientos y experiencias sino también conocí grandes personas que hoy son mis amigos y también muchos modelos a seguir como los profesores. Ángela. Considero que hay cosas que no te enseñan en las grandes empresas y que tuve el agrado de aprenderlo acá a través de los grandes profesores que me tocaron y que me formaron como profesional y como ser humano. Nico. Sí, no solo me llevo conocimiento sino que también me llevo a grandes amigos y el poder que me enseñó a autosuperarme y la confianza a mí mismo así que agradecido y esta facultad se convirtió en mi segunda casa. Gracias, Bárbara. Bueno, tengo que decir que de la experiencia Lomas hay que vivirla, hay que disfrutarla, no te la pueden contar. Tengo que decir que es una facultad que te abre la mente, que te permite crecer, que te permite conocerte a uno mismo, conocer muchas personas. La verdad que estoy muy agradecida por eso. Sabrina. Bueno, fue un camino duro pero hermoso, es todo un desafío y estoy orgullosa de haber elegido Lomas para formarme. Hay muchos profesionales que transmiten pasión en lo que hacen y eso es lo que me llevo. Gracias. Gracias. Caro. Bueno, muy orgullosa también de mi casa de estudios, la que elegí, sin duda, si tendría que volver a hacerla la volvería a elegir. Coincido con los chicos, no solo me llevo conocimientos sino me llevo amigos, me llevo profesores y personas referentes y bueno, ojalá que todos tengan la posibilidad, como tú y yo, de acceder a una universidad pública y de calidad como esta. Gracias. Camil. Muy bien. Bueno, considero que el nivel humano que hay en la facultad de Lomas no se encuentra en cualquier universidad, así que me encuentro dispuesta a brindarle a la universidad lo que me dio durante tantos años. Jorge. Bien, la verdad que tengo mucho cariño por esta universidad y obviamente por esta alta clase de altos estudios. Quiero mucho mi facultad. Es una facultad que te brinda mucho para todas las personas que quieren venir, es capacitarte, estudiar y aprender y a lo cual tiene una responsabilidad muy social, muy importante esta facultad. Así que la verdad que orgullo de pertenecer y estar acá en este momento. Ángel. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena. Más allá de los conocimientos que pude adquirir en la facultad, me ayudó a crecer como persona y a conocer un montón de gente que vale la pena conocer. Los profesores, la verdad que, nada, muy agradecido por la facultad. Bueno, agradezco mucho la facultad. Tengo que destacar que en marketing y seminario de edición general es donde uno se transforma y cambia totalmente. Me llevo amigos, me llevo personas muy lindas, muchos lindos momentos. Y un agradecimiento a los coaching que sin ellos no hubiese pasado. Muchas gracias. Andrea. Bueno, la verdad que es una gran experiencia. Si bien costó, me llevo muchas buenas personas, amigos y nada, no tenés que vivir. Dirección no se vive en ningún otro lado como acá. Natalia. Bueno, en mi experiencia personal, la verdad es que me llevo a la gente. La gente me la lleva en el corazón, los recuerdos. Y bueno, la capacitación que uno recibe acá, al ser una universidad pública, es genial. Es de primera categoría. La verdad es que estoy muy orgullosa de poder lograr este sueño acá en esta casa. Bueno, primero las habilidades que llegamos a tener todos, como dijo Nati, es de primer nivel. Estoy orgulloso de pertenecer a Lomas. Como decís vos siempre, Lomas tiene mística, Lomas somos todos. Así que nada, agradecerles a todos. Un agradecimiento especial, Vero, que no te agradece hoy. Sos la uno, te quiero. Gracias por todo. Y nada, estoy muy emocionado. Termina un largo camino. Y nada, gracias. Bueno, realmente es una experiencia extraordinaria para todos ustedes. Fede, querés comentar algo de tu experiencia a Lomas. Un grabado perfecto que siempre está viniendo con nosotros. Y bueno, realmente creo que hayan disfrutado todo lo que fue esta experiencia. Fundamentalmente creo que han cumplido un sueño. Y los que no, lo van a cumplir dentro de muy poco. Así que en nombre de toda la cátedra, todo el equipo, les deseamos lo mejor. Y están a punto muchos de ser embajadores de Lomas. Y algunos serán embajadores en un periodo siguiente, llamémoslo así. Así que bueno, muchas gracias a todos. Lomas, Lomas, Lomas. Aplausos. 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 Aplausos.